Me hace feliz saber lo mucho que me quieres, tanto que a veces me pregunto por qué así, si no conoces de mí solo palabras, ¿cómo has podido enamorarte así? Yo no quisiera que esta hermosa fantasía te haga sufrir cuando me tengas que marchar, tú y yo llevamos caminos. Se pone a llorar también. Mikasa mira a lo lejos a Eren e historia enojada. Paso el tiempo la historia de fuera de los muros fueron revelados en los periódicos. El muro María volvió a ser habitado. A Mikasa le dio una depresión tan grande el ver a Eren feliz con otra. Así que un día fue a los absentos de la reina. Tomo un cuchillo. Espero a que la reina entrara ahí. Mi casa iba a matar a la reina pero luego pensó que estaba embarazada del hijo de Eren y matarla sería como matar a Eren. Ya no pudo más con la depresión. Se apuñaló a ella misma y se tiró por la ventana. Eren al escuchar el vidrio quebrarse entra a la habitación preguntando qué pasó. Historia con voz de susto dice. Mikasa, ella, intentó matarme, se mato al intentarlo. Eren baja al suelo y ve el cadáver de Mikasa y le da lastima. Mikasa tiene un velorio honorario. Aunque tuvieron de luto unos días. Con el nacimiento del hijo de Eren a quien llamaron Carl. ¿Comentario? El dolor fue superado. Llegan a los puertos barcos de la nación de Izuru. Con quien las murallas toman una buena relación diplomatoca. Cuando la ve Eren le menciona que le recuerda a una chica que se crió como su hermana pero murió hace poco. Futuramente llegan barcos marleyanos y Yelena le ofrece a Eren unirse a Zeke. Pero como Eren ahora es el rey de las murallas y tiene familia lo rechaza y maldice si vuelven a acercarse al puerto. Yelena vuelve a Marley y le dice a Zeke que rechaza su oferta. Pasó un año. Eren volvió a conocer a su esposa y nació una hija a la que Eren. Ya Moimir, en honor a su amiga pasó tres años después de eso. A Eren le queda tres años para cumplir la maldición mientras que a los demás guerreros de Marley le queda uno. William Tiber decide atacar la isla una última vez. Pero como ya vieron que Eren había activado la coordenada deciden atacar por el frío sur. El frío les ayudaría a enfrentarse a los colosales. En esos cinco años la pareja de Eren e Historia tenían problemas. Estar tanto tiempo CPN Historia está haciendo que la voluntad de Carl Fritz esté controlando a Eren varias veces se le ha visto a Eren actuar raro y hacer cosas incendiadas. Eren estaba haciendo locuras. Era como si Eren ya no fuese Eren. Por lo que aún con dolor tuvieron que darse un espacio un tiempo. Ahora volviendo a Marley. Sus barcos van al frío sur y allí asientan una base allí. Ataca el distrito norte. La noticia de la invasión marleyana llega a la capital. Eren se enterra y se vuelve a reunir con su esposa. La besa y llora. Historia le dice que no vaya. Eren le dice que tiene que estar cerca para que funcione. Eren e Historia llegan a la muralla María Sector este evacuan a sus habitantes. Eren actica la coordenada y grita. Dándole la orden a los Tita. Nes que vayan al norte y maten a todo. Algunos miembros del cuerpo de exploración también van cuando llegan los tiranes colosales por el frío no se regeneraban lo suficientemente rápido. Eran aún más lentos y el vapor era anulado por la temperatura. De los cepelines caen poco y Reiner y matan a los titanes colosales. Tardo todo el día pero junto con las armas antitanes exterminan a todos los titanes de la muralla María. Los miembros del cuerpo de exploración que habían ido a reportar regresan a informar que los colosales fueron vencidos por ahora están vulnerables. Eren prefiere no usar otro. Otra vez la coordenada. Cada vez la voluntad de Carl Frisch sobre él es más fuerte. Una semana después ya recuperados los Marley avanzan al distrito norte de la muralla Rose. Y la atacan. En esta ocasión Eren va personalmente allí y junto a su esposa activa la coordenada liberando a los colosales. Esta vez el clima fue mejor. Los colosales no fueron tan relativamente fácil de vencer. Poco con su velocidad se moviliza hacia Eren y lo ataca. Eren se concierte en tiran y se enfrenta a Poco. Armin imaginó que como pudieron contra los colosales de la muralla María probablemente podría contra los de la rosa. El cuerpo de exploración con sus caballos no podía acercarse a las maquinas marleyanas por el titán simio con su buena puntería. Aunque las rocas se deretían por el calor de los colosales. Levi que estaba como guardaespaldas de Eren le corta el tendón a Poco tumándolo. Esta guerra es perdida por los Marley y los Marley retroceden al norte de nuevo. Los colosales que aún están en pie y toman a Poco prisionero. Llevan a Poco a una prisión. Allí Eren le dice a Poco que vaya donde su gente y le diga a su líder que quiere negociar. Poco sale y se lleva a Annie consigo. Toda la armada Marleyana está hecha pedazos por el ataque anterior. No podrá otra batalla. Entonces ve llegar a Poco con Annie y creen que ha escapado. Porco le dice lo que toco. Viendo que ya no tienen armas no podrían otra guerra y no deben simularlo. Por lo que aceptan. Una chica Marleyana llamada Gabriela Brown escoltada por Pieck es enviada a la capital de las murallas a decir el mensaje que neciaran en tierra neutral. Eren estaba a cuando como loco por haber activado la coordenada y Armin lo noquea para que vuelva en sí. Eren dice que él no pueden ecogiar. Armin. Tendrá que ir con él. Se reúnen en el puerto a la derecha de la isla. Por un lado Eren, el rey de Marley historia, LQ reina de las murallas y Armin, el neciador, por el otro lado estaba William Tiber, el rey de Marley. Su hermana, la princesa de Marley dice que juegué como el guardaespaldas de William. Allí Armin le habla de como atacaron de la nada. Ellos iniciaron la guerra. William le cuenta su versión de los hechos. Que el rey Carl hizo un trato con la familia Tiber. Armin les dice que Carl murió hace 100 años y usted no es el Tiber de hace 100 años. Y después de una negociación. Aceptan a Annie como el pago para que se vayan. El acuerdo termina con un trato de no agresión entre las murallas y Marley, Marley retira su flota de la isla. Zeke se retira viendo a lo lejos a su hermano viendo que es feliz. Ese año Zeke con sus ataca a la capital marleyana aprovechando que estaba vulnerable y logra hacer una mini revolución que aunque termino con Zeke muerto mejora las condiciones de vida de los eldianos liberianos. Eren fue feliz sus últimos años al lado de su esposa. Pasado los 13 años Eren no le entregó su poder a alguno de sus hijos. No les quería ese infierno. Erwin Smith que ya estaba con sus añitos fue quien obtuvo el atacante la huida de Eren. Historia se mantuvo como reina hasta sus últimos días, cuando ya estaba viejita cerró los ojos y los arduo viendo a Eren que le había esperado todos esos años, en lo que algunos llaman el más allá. Tras su muerte su hijo Carl obtuvo el trono de las murallas. En próximos años Marley ahora con otros gobernantes intentaría atacar la isla pero la isla ya era lo suficientemente avanzada y poderosa para defenderse por sí sola, como todo el mundo, ahora que la tecnología ha superado a los titanes, la humanidad ha olvidado el odio y el miedo a los eldianos. Se firmaron los derechos humanos y así las naciones vivieron relativamente felices, fin. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hambra gitana conjura a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un caler, tendrás a tu hombre piel morena, si desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero, el hijo primero que le higiendes a él, que hay quien su hijo inmola, para no estar sola, poco la iba a querer. Más. Más. Gracias por ver el video.